En sesión solemne de Cabildo, efectuada en la Casa de la Cultura José Carlos Becerra Ramos, declarada recinto oficial, rindió protesta como presidente municipal constitucional de Emiliano Zapata, el técnico Carlos Alberto Pascual Pérez Jasso, para el periodo 2018-2021. El licenciado Agustín Díaz Lastra, coordinador de planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas, representante del gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez, la expresidenta municipal saliente, profesora Manuela del Pilar Ríos López, expresidentes municipales e invitados especiales, fueron testigos de este trascendental evento político para el municipio. En su intervención, el presidente municipal, el técnico Carlos Alberto Pérez Jasso, expresó que las obras y acciones de gobierno van a responder a las necesidades reales de la gente y a criterios técnicos de viabilidad. Recalcó que trabajarán de manera conjunta en el Estado para continuar con el desarrollo del municipio. Asimismo, durante su administración hay cabida para todas las propuestas y críticas constructivas para el desarrollo del municipio. Concluyó con el siguiente mensaje. Emiliano Zapata crece. Emiliano Zapata avanza. Emiliano Zapata es un sentimiento. Emiliano Zapata es de todos y para todos, juntos creando soluciones. El Cabildo 2018-2021 está integrado por la profesora Cori de la Cruz Hernández, síndico de Hacienda, el químico-farmacobiólogo Román Daniel López López, tercer regidor. Adriana Concepción Jiménez Gobea, cuarto regidor. David Enrique Cruz Marín, quinto regidor. Ana Imelda Marín Cortés, sexto regidor. Gregorio Marenco Aguirre, séptimo regidor. Gwendoline María Esteban Cabrera, octavo regidor. Juan Jesús Arellano Correa, noveno regidor. Olía del Carmen Díaz Pérez, décimo regidor. María Guadalupe Rodríguez Gaona, décimo primer regidor. Y José Eduardo Arceo Trujillo, décimo segundo regidor, respectivamente. Noticias TVT.